Después de los eventos de acción, seguramente los que más programaremos serán eventos de ratón. Así que vamos a ver por qué hay dos escuchadores que en Swing nos van a permitir configurar eventos de ratón. Vamos a ver los dos en este vídeo y vamos a intentar entender cuál es su funcionamiento. Tengo una ventana preparada ya que tenéis este ejercicio como todos lo tenéis resuelto en el repositorio si queréis echar un vistazo o probar cosas con él. Esta ventana se llama ventana eventos ratón y tiene esta pinta. Tengo en la parte superior dos cajas de texto multilínea que vamos a utilizar para ir observando qué es lo que pasa con los eventos de ratón. Y abajo tengo un panel con layout nulo. En ese panel con layout nulo tengo un J-Label, una imagen de esta L-Foto que estáis viendo aquí, que he puesto al principio en la posición 0-0 y que tiene 50 píxeles de ancho y 50 píxeles de alto. Luego haré algo con el balón, pero la idea es que si queremos hacer algo con el balón tenemos que detectar eventos de ratón en este panel. Entonces este panel lo he coloreado a dred en azul, veis que tiene un fondo cian, está aquí arriba, es este panel central. Entonces vamos a manejar eventos de ratón sobre el panel central. Que sepáis que los eventos de ratón son, así como los eventos de acción solo hay algunos componentes, los eventos de ratón, todos los componentes de swing admiten eventos de ratón. Es decir, yo podría programar lo que pasa cuando mueva el ratón o haga clic en el ratón en el cuadro de texto, en el botón, en el panel del fondo, en la pelota, en el panel azul, incluso en la ventana. O sea, todos los componentes de swing responden a los eventos posibles de ratón. Lo que tenemos que hacer es decidir dónde los programamos. Entonces como yo ahora lo que quiero es ver qué pasa cuando hago cosas con el ratón aquí abajo, voy a programar los eventos de ratón sobre este panel. Sobre el panel que tiene fondo cian, fondo azulito claro, que es este que está identificado en nuestro código como panel central. Entonces vamos a ver cómo funcionan los eventos de ratón. Pues simplemente, inicialmente vamos a probarlos. Panel central. El panel central, igual que he añadido un evento de acción a un botón, al panel central le voy a añadir un evento de ratón, add, y en vez de acción, mouse listener. Y fijaos ya de principio que hay dos, bueno, más bien hay tres eventos posibles de ratón. El will es menos habitual. Entonces voy a enseñaros en este vídeo los dos más característicos que son el mouse listener y el mouse motion listener. El mouse listener nos va a responder a los eventos de ratón más directos como son clics y como veremos ahora entradas y salidas. Y si queremos hacer eventos continuos de ratón en función del movimiento, pues armaremos el de abajo. Vamos a utilizar los dos. Primero empezamos con el mouse listener. Como hemos hecho ya otras veces, voy a hacer un objeto con una clase anónima que implementa la interfaz mouse listener. Si me dejo ayudar por Eclipse, vale, me lo hace todo. O sea, estoy haciendo una clase anónima interna que implementa la interfaz mouse listener. Bueno, pues fijaos aquí, una primera diferencia importante es que la interfaz mouse listener no tiene uno, sino cinco métodos. Voy a quitar todos los todos. Esos cinco métodos son las cinco cosas que podemos controlar programando con eventos que van a ocurrir cuando utilicemos el ratón con este evento, con el evento mouse listener, con el escuchador mouse listener. Fijaos en los nombres, cuando el ratón se suelta, cuando el ratón se pulsa, cuando el ratón sale, cuando el ratón entra y cuando el ratón hace clic. La mejor manera de entender cómo funcionan es simplemente primero identificándolos o logueándolos, registrándolos. Entonces, ya que tenemos estas ventanas, lo que os propongo es, en el cuadro de texto izquierdo, vamos a simplemente pintar aquí o añadir el texto correspondiente a los eventos del mouse listener y haremos lo mismo posteriormente con el panel derecho con el mouse motion listener. Así lo que vamos a la vez es a probar este escuchador y vamos a ver en ventana cómo funciona. Entonces voy a ir haciendo uno por uno. Bueno, simplemente lo que quiero hacer es, en el área de texto, fijaos que esto de empezar por una abreviatura está muy bien porque ahora hago control espacio y Eclipse me informa de todas las variables que empiezan por TA. Pues tengo TA texto izquierda y TA texto derecha. Quiero el de la izquierda y lo que voy a hacer es cambiar el texto. Pero no quiero borrar el que ya había, sino que quiero añadirlo. Voy a ir añadiendo líneas, ¿vale? Así haré de texto. Entonces hago un append. Es un método específico de las áreas de texto. Y añado un texto. Este append por defecto añado un string sin salto de línea. Entonces si queremos que haya salto de línea, le tenemos que poner un salto de línea al final. Lo vamos a hacer ahora. Entonces aquí, por ejemplo, voy a utilizar el mismo nombre para que se nos vaya quedando cuál es el nombre de cada uno de los eventos. Voy a utilizar el mismo nombre. Y como os decía, voy a añadir un salto de línea. Lo pongo separado con una concatenación porque ahora aquí enseguida añadiré más cosas. Pero vamos a ir poco a poco. Entonces, fijaos que si hago aquí clic y suelto, en el momento en el que suelto aparece este evento ahí. Clic, nuevo, suelto. En el momento en el que suelto aparece este evento ahí. Realmente están ocurriendo estos cinco eventos, ¿vale? Pero como solo he puesto identificación, como solo he registrado, bueno, solo estoy volcando a ventana el primero de los cinco eventos, pues solo me está apareciendo ese. Entonces, antes de hacer los cinco, voy a sacar un poquito más de información. Vamos a acabar aquí. No hemos hablado hasta ahora de este evento que se recibe. Os he dicho que esto es un escuchador que responde a los eventos que ocurren en la ventana y que Swing lo va a llamar cada vez que lo necesite, ¿vale? Cada vez que responde a un evento. Como ese evento además puede tener información, Swing siempre va a suministrar esa información en el parámetro que reciben todos los eventos. Fijaos que en el mouseListener todos los eventos reciben, todos los métodos reciben un mismo parámetro mouseEvent. ¿Qué es ese mouseEvent? Es un objeto que contiene la información útil del evento que se ha producido. Y en el evento de ratón una información útil, vamos a verlo, e. ¿Veis? Ahí hay cosas como qué botón se ha pulsado, si es el izquierdo, el central o el derecho. ¿Cuántos clics se han hecho? Si se ha hecho un múltiple clic, aquí habría un dos o un tres, dependiendo del clic múltiple. O si se ha hecho solo uno, aquí habría un uno. Algunos modificadores. Por ejemplo, aquí puedes ver si se pulsa un ratón a la vez que se pulsa Control, o a la vez que se pulsa Alt, o a la vez que se pulsa Shift. Y, por supuesto, la X y la Y. Los más importantes aquí de este evento serán X e Y. Aquí los tengo, la X y la Y, que son las coordenadas en las que se ha pulsado el ratón. Atención a una cosa interesante, ya es que hay X e Y, y también X en Screen y Y en Screen. Por defecto, si utilizamos el GetX, lo voy a hacer, y voy a poner una coma, más C.GetY, y vamos a ejecutar esto mismo. Voy a pulsar, yo que sé, aquí por ejemplo el ratón, y lo suelto. Veis, 251, 145. ¿Qué es esa coordenada? Es la X y la Y de este punto. Pero atención, ¿dónde es 251, 145 este punto? Pues con respecto a este origen. Es decir, la X y la Y de un evento de ratón tienen un origen relativo al 0, 0 del componente en el cual se definen. ¿De acuerdo? Como estoy haciendo eventos sobre este panel azul, de hecho, si lo hago aquí, se va a ver mucho más claro, justo aquí arribita, veis 3, 1. Si justo afino, afino, pues prácticamente llegaría al 0, 0. Probablemente el 0, 0, como ahí estoy, ha afinado tanto, que justo he hecho un release en el 0, 0. Obviamente este, pues era el tamaño que tenga el panel azul, ¿no? En este caso, pues 619, 236 aproximadamente. Veis que se va haciendo clics por aquí, en cada caso, salen las coordenadas que queremos. Vamos, aprovecho este ejemplo para que veáis que se están añadiendo líneas, pero se están añadiendo por abajo y no las veo. ¿Veis como este scroll va haciéndose cada vez más pequeñito? Se están añadiendo líneas al final. Como es muy habitual, cuando añadimos en un cuadro de texto multilínea, añadimos, queremos que se vean las últimas líneas y no las primeras, bueno, pues esto hay una manera de hacerlo, que es seleccionando, en los cuadros de texto se pueden hacer selecciones, que tanto pueden ser manuales como programáticas, es decir, desde código podemos seleccionar un texto aquí. Entonces, la manera más fácil de hacer que se visualice la última línea que se ha añadido es seleccionando el último carácter de ese texto. Voy a hacerlo. T a texto izquierda. Aquí, cada uno de estos componentes, chicos, tiene un montón de sets y un montón de gets que poco a poco iréis viendo y que nunca nos los sabremos todos. No se trata aquí de memorizar, se trata de tener un poco las ideas de cuáles son los componentes que tiene Swing y de aproximadamente las cosas que se pueden hacer con ellos. Pero luego muchas veces os tocará, y a pesar de que yo llevo años trabajando con Swing, me toca muy a menudo pues cogerme un componente y decir a ver qué exactamente se puede hacer con esto, e investigar los métodos y ver cuál de los métodos es el que más se aproxima a lo que quieres hacer. Y a veces pues no hay ninguno y entonces tienes que programártelo tú, pero muchas veces, como es el caso, aquí hay un Set Selected, Set Selection, ¿vale? Que fijaos que puedes seleccionar, puedes configurar el inicio y el fin de selección y estos son offsets, ¿con qué? Con respecto al texto. Son offsets con respecto al texto del componente, del cuadro de texto. Entonces, como ese cuadro de texto, imaginaos, tiene 10.000 caracteres, pues si selecciono el principio, no hace falta poner el final simplemente con el principio de la selección, en la longitud completa del texto, y la longitud completa del texto también lo puedo sacar de este mismo componente, GetText, y la longitud de un texto, esto es un String, pues es longitud. Si el texto tiene 10.000 caracteres, esto es 10.000, hago que la selección empiece al final, de manera que se me va a ir el cursor, el foco de teclado, se me va a ir al final del cuadro de texto. Vamos a probarlo. ¿Veis qué está pasando? Ahora sí me está haciendo el scroll hacia abajo. ¿Por qué? Porque se me está seleccionando, ese foco que tenéis ahí, lo voy a cambiar para que veáis. Observad atentamente ese foco. Si hago otro clic, ¿veis que cambia ahí? ¿Por qué? Porque he hecho esta selección, el Selection Start, es donde se pone el foco de teclado, esa pequeña línea vertical que está ahí parpadeando. Entonces, puedes cambiar programáticamente ese foco. Podríamos hacer que, por ejemplo, se seleccionara una línea, ¿vale? De hecho, el cuadro de texto, la caja de texto, tiene varios métodos que permiten ver cuántas líneas tiene el texto, dónde está el inicio de cada línea, etcétera, si queréis hacer trabajos de este tipo. O sea, podríais haceros un pequeño editor, utilizando este componente. En este caso, lo único que queremos es sacar líneas, con lo cual, pues ir al final me vale. Vale. Entonces, para ver todos los métodos, cómo funcionan del mouseListener, voy a hacer exactamente lo mismo con los cinco métodos. Y en vez de copiar y pegar aquí, voy a hacer una cosa que es mucho más interesante en informática, y es decir, bueno, a ver, este comportamiento lo quiero hacer igual en cinco sitios, pues me lo saco a un método. Perdón, aquí no, estoy dentro de un constructor. Vale, este es el constructor. Aquí, sí, correcto. Voy a llamar a esto, pues, sacar mensaje. Y voy a hacer este comportamiento en un pequeño método de estas dos líneas. Las voy ahora sí a copiar y a pegar. ¿Qué cambia en este comportamiento? Pues cambia que este nombre lo voy a sacar cada vez distinto, pues este nombre se lo voy a pasar como parámetro. Y voy a sacar el nombre. Este evento siempre lo voy a recibir y voy a sacar la X y la Y, luego lo recibo aquí tal cual, es un mouseEvent. Y así saco la X y la Y. Y, ¿qué otra cosa cambia? Pues, ahora estoy utilizando el cuadro de texto de la izquierda, pero luego utilizaré este mismo para el cuadro de texto de la derecha. Entonces también me voy a utilizar esto, le puedo llamar, por ejemplo, TA. Estoy generalizando, ¿vale, chicos? En lugar de repetir una cosa cinco veces, me hago un método que generaliza el comportamiento. Diferencio en el método qué cosas son variables. Todo lo que es variable en el método ya lo tengo. Esto es variable, esto es variable y esto es variable. Todo lo que es variable lo tengo como parámetros. Y ahora simplemente lo que hago es llamar al método. Visualízame, o sea, sácame el mensaje con el nombre del evento. En este caso el evento es mouseRelease. Pues mouseRelease. El evento que tengo que se llama E también. Y en el área de texto izquierda, te da texto idk. Fijaos que ahora simplemente en lugar de copiar y pegar esas dos líneas de código, lo que hago es hacer cinco llamadas distintas. En cada caso poniéndole mousePrest, mouseExit. Estoy respetando los nombres. Obviamente aquí podría poner cualquier mensaje en castellano. Pero lo pongo en inglés y así reforzamos un poquito los nombres que os van a ser familiares dentro de unos días porque se utilizan mucho cuando se programan eventos de ratón. Entonces fijaos la cantidad de eventos que van a ocurrir a partir de ahora cuando programamos los cinco. Cuando entro en el cuadro azul, observar el punto de entrada. Ahí. Veis que se ha producido un evento de entrada. Y estos ya no se van a seguir produciendo mientras esté dentro. Pero cada vez que salga hay un evento de salida. Y da igual por donde entre. Si lo rodeo no pasa nada. Pero en el punto en el que entre, por aquí por ejemplo, hay otra vez de nuevo un evento de entrada. O sea, los eventos de entrada y de salida siempre van como por pares. Hay uno para entrar y uno para salir. Siempre al principio habrá uno para entrar y, bueno, pues cuando el programa no acabe antes, habrá uno para salir en el momento en el que el ratón abandone esa área. Fijaos que no estoy haciendo clic, ¿vale? Estoy simplemente moviendo el ratón. Voy a hacer clic ahora a ver qué pasa. Fijaos, voy a hacer un clic sin moverme. Pulso, suelto. ¿Veis lo que ha ocurrido? Una pulsación, pressed, una suelta y un clic. Aquí es curioso porque solo dos elementos de interacción provocan tres eventos de nuestro escuchador. El press y el release son los eventos directos, o sea, la manipulación del ratón directamente se coge en cuando pulsas y cuando sueltas. Y hay un evento, digamos, artificial que ha generado el propio escuchador de swing, que es ese clic. Clic lo que indica es que has hecho una pulsada y una suelta exactamente en la misma coordenada. Fijaos, lo voy a hacer distinto. Pulso, nuevo y suelto. Ha ocurrido un pressed, ha ocurrido un released, pero no ha ocurrido un clic. O sea, si solo quisiéramos controlar cuando pasa un clic, pues entonces solo miraríamos el clic. Y esto es un poco lo que os decía antes. El mouse listener te permite controlar estos cinco eventos, pero tú eliges cuál de los cinco quieres programar. Podrías dejar cuatro con código vacío y no pasa nada. Se ejecuta solo el que se ejecute. Cuando se ejecute cualquier otro de los cuatro, pues simplemente se ejecuta código vacío. Y esto es muy habitual en gestores de eventos. Tú eliges de los cinco posibles cuáles son los que te interesa programar. En este caso voy a dejar los cinco porque me interesa que veáis el ciclo de ejecución. Y de hecho los voy a ordenar un poquito mejor para que nos acordemos de ese ciclo. Lo primero que pasa es que entras y sales. Los voy a recolocar. El orden da igual, pero voy a aprovechar esto del orden para más o menos relacionar lógicamente el orden en el que ocurren las cosas. Entras y sales. Acordaos de que el orden en el que pasa esto no depende de cómo lo programemos. Depende de cómo ocurra en pantalla, de cómo lo maneja el usuario. Y de la misma forma, primero ocurre el pressed, luego ocurre el released y a veces ocurre el click. Nuestra tarea como programadores es decidir cuál de los cinco eventos o cuáles de los cinco eventos queremos programar. Por ejemplo, os voy a traducir esto a un ejemplo. Imaginaos que cuando hacemos un click queremos que la pelota se mueva. ¿Vale? ¿Qué evento tendría que programar de los cinco? Pues si defino que solo cuando se haga un click quiero que la pelota se mueva, pues iría solo a este. Obviamente si quieres programar algo que dependa de cuándo se pulse y cuándo se suelta, pues entonces programarías el de pulsado y el de soltado. Muchas veces se programan estos tres o solo algunos de estos tres dependiendo de lo que quieras hacer. ¿Cómo se cambiaría la pelota? Bueno, pues tal cual tenemos acceso a la pelota que es un label, estará por aquí. Label foto. Siempre que tengamos que acceder a ese label, pues es más conveniente hacer un atributo. Os voy a explicar por qué. Voy a llevarlo a las coordenadas de ratón. No he hecho con atributo de momento. He puesto el label de foto en las coordenadas de ratón. El punto X y el punto Y. Bueno, fijaos en este error de compilación. E.getX y E.getY, perdonad, esto es que se manda a los métodos. En la clase Point, fijaos que os he dicho siempre que ocultéis los atributos. Lo más habitual en informática es que los atributos sean privados y que los métodos sean públicos, como pasa en MouseEvent. Pero esto de la X y la Y es tan típico que algunas clases, incluso del propio Java como Point, sí que tienen acceso directo a los atributos. Sin embargo, otras como MouseEvent tienes que hacerlo con los métodos públicos. Vale, os decía que esto se puede hacer así, pero no siempre va a funcionar o no siempre es conveniente. Y ahora os explico por qué. Primero vamos a probarlo. ¿Veis? En cuanto hago clic, cambia la coordenada del balón. Fijaos que aquí hay un pequeño ajuste que podríais hacer y es que aquí, si quieres que vaya al centro del balón, voy a hacer clic aquí, veis que justo va la esquina superior izquierda del balón porque es la esquina que se posiciona. El punto de referencia de cualquier label fotográfico o cualquier label de imagen que coge swing, en general de cualquier label, no solo en una imagen, también pasaría en un texto, siempre es el de la esquina superior izquierda. Si tú quieres asociárselo al centro, pues entonces lo que tendrías que hacer es ese pequeño cálculo, pues casi hasta a mano. Bueno, si el balón tiene 50-50, pues lo que haces es mover un 25-25, ¿no? Pues por aquí podríamos hacer algo tan fácil como mover la mitad. O si queremos ser un poco más puristas, pues lo que hacemos es decir, oye, la foto, ¿qué ancho tiene? Divido por 2. ¿Y qué alto tiene? Divido por 2. ¿Vale? Y ahora fijaos que cuando hagamos el clic, me voy a posicionar el balón justo en el centro del punto donde hago clic, lo cual puede ser un poco más natural, ¿no? Véis que los eventos siguen fluyendo por aquí, ¿eh? Lo que quiero que veáis es primero que tengáis claro, o que empecéis a tener claro, cómo ocurren los eventos de ratón, y luego que veáis cómo se pueden programar. A partir de que tienes claro cómo fluyen los eventos de ratón, ya es cuestión de determinar qué es lo que quiero programar. Solo el clic, solo el release, solo el press, y esto ya depende de la interacción que queráis definir dentro de cuál sea la lógica de vuestro programa. Os decía que esto de usar directamente una variable local como es el eFoto es un poco peligroso, y os voy a explicar el porqué. Veis que este eFoto es un atributo, pues perdón, es una variable que es local del constructor, estamos en el constructor de eventos de ratón, y aquí tenemos este jlabel. Hemos dicho hace unos cuantos vídeos que los elementos de la ventana que queramos manejar después es conveniente definirlos como atributos. Sin embargo aquí estoy haciendo, un poco predicando en contra de mí mismo, porque estoy haciendo una cosa que es acceder a una etiqueta que no es como un atributo. Bueno, pues esto es una especie de truco que de hecho no funcionaba en las versiones originales de Java, creo que hasta las 7 no funcionaba, y os voy a enseñar lo fácil que es romper este truco, y para entender el problema que tenemos, simplemente haciendo esto aquí. Hago null como podría hacer cualquier otra cosa, o sea, imaginaos que el label de foto cambia, ¿vale? Si cambio el label de foto, veis que me está saliendo un error de ejecución, de compilación, la variable local lfoto definida en un ambiente englobador, en closing, debe ser final o efectivamente final, y esto es un truco que quiero que entendáis, no es fácil de entender, ¿eh? Fijaos en lo que ocurre. Mi ambiente de ejecución normal es el constructor, es decir, voy a seleccionarlo, en todo este constructor yo tengo las variables locales del constructor, ¿vale? Entonces, en todo este constructor tiene sentido cualquiera de estas variables que vamos definiendo a lo largo de mi código. Cualquiera de estas variables, subo por aquí, panel inferior, panel central, panel central, lfoto, bborrar, bacabar, todas estas variables que voy definiendo por aquí, temporales, son variables que solo van a ser accesibles dentro de mi constructor. Bueno, pues una cosa súper importante y no es fácil, como os decía, entender porque hasta ahora no hemos programado con eventos, con lo cual hasta ahora no sabemos lo que es tener ámbitos de ejecución diferentes, pero ahora que ya empezamos a programar con eventos, perdonad que voy a viajar un poquito esto, a ver si entendemos esta idea. Ahora, este código, por pequeñito que sea, y en general todo esto, está fuera del ámbito de ejecución de mi constructor, es decir, el constructor se ejecuta, acuérdense de donde venía esto, el constructor le pasa a swing códigos pequeños que swing ejecutará cuando quiera, pero de hecho el constructor se acaba, es decir, si aquí se acaba el constructor, este final ha ocurrido bastante antes de que se esté ejecutando este código. Este código pasará un montón de tiempo después, voy a sacaros la ventana para que lo recordéis. Este código ya ha acabado cuando yo estoy haciendo clics por aquí. Entonces, ¿qué se está ejecutando? Se está ejecutando estas dos líneas de código, 996 y 997, cuando ya no existe el código del constructor, y por tanto, cuando sus variables locales han perdido memoria, es decir, ya no están en memoria sus variables locales. Entonces, de hecho, como os decía, en las versiones iniciales de Java, esto ni siquiera se podía hacer en ningún caso. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que Java a partir de la 7 o de la 8, ahora no recuerdo, como era una cosa tan típica, dijo, bueno, a ver, programador, que sé que sois un poco pesados, si defines una variable local en este ámbito, aunque este otro ámbito es independiente, porque estamos hablando de otro objeto que no se va a ejecutar ahora, que en tiempo de ejecución y en memoria de ejecución es distinto, lo que pasa es que, claro, mosquea porque está ahí en medio, ¿no? Parece que las líneas 77 a 99 están dentro del constructor, pero realmente lo que hace el constructor es simplemente asociar ese código a eventos de swing, pero no lo ejecuta, se ejecutará después. Y cuando se ejecute, ni habrá variables, ni habrá tiempo de ejecución del constructor. El constructor ya habrá pasado, habrá muerto hace bastante rato, ¿vale? Total, como os decía, que esto ni siquiera se podía hacer en versiones antiguas de Java, pero Java lo que decidió es, bueno, venga, como lo hacéis todos, voy a obligaros a que si hacéis esto, hagáis este concepto. Y lo voy a poner porque es la primera vez que lo utilizamos en este contexto, donde está el jlabel, aquí. Esto puesto ahí significa que esa variable se va a inicializar solo una vez y nunca va a cambiar de valor. Si eso es así, lo que hace Java, el truco que hace invisible, digamos, a nuestra computación, pero lo hace, es internamente define un atributo que nosotros no vemos y ese atributo guarda el valor de Lphoto. Y ese atributo es el que realmente está utilizando aquí. Por eso obliga a que sea final, porque obliga a que el valor que tiene ese atributo en cuanto se crea ya no cambie nunca. Y por tanto no haya peligro de que al hacer un mouse click, estás haciendo un click cada vez considerando una foto distinta. Y por eso está dejado de funcionar en cuanto he cambiado el valor de Lphoto. O sea, esto solo va a funcionar si la variable local que estás utilizando solo se asigna una vez y no cambia nunca de valor. Si cambia alguna vez de valor, es decir, si se asigna más de una vez, no puede ser final y por tanto no puede hacerse este truco. Moraleja. Bueno, pues si os funciona, normalmente va a funcionar bien. O sea, normalmente esto va a hacer ese truco que os he dicho de guardar un atributo invisible. ¿Por qué para Lphoto? Bueno, pues digamos que el compilador lo que hace es un recorrido de todos estos códigos y mira qué variables locales del constructor en este caso estás utilizando. Y si utiliza alguna variable local, como es esta, Lphoto se está utilizando no la propia variable del constructor, porque esa variable, como os he dicho, ya está muerta, esa variable ha desaparecido de memoria. Desde la copia invisible del atributo de este objeto, de este objeto escuchador. Como os decía antes, los objetos escuchadores pueden tener atributos. Lo que pasa es que en este caso no lo estamos definiendo explícitamente. Cierto es que se podría definir explícitamente. O sea, esto se podría programar. De hecho, hasta que Java hacía esto de forma automática, los programadores lo hacíamos de forma no automática. O sea, programamos un constructor de este escuchador y llamábamos a ese constructor pasándole el valor del atributo que queríamos que accediera. Otra manera y la más recomendable que os propongo para este tipo de uso es que saquéis estas variables, las que vayáis a utilizar en los escuchadores, las saquéis como atributos, es decir, las defináis como atributos adicionales. Como os he dicho ya varias veces, elegimos de todos los componentes que tenemos en nuestra ventana, los que nos vayan a interesar y esos componentes los extraemos, les damos nombre y los damos forma de atributo y siempre se puede hacer un atributo. Ahí sí que ya no tienes limitaciones con si cambia o no cambia, si es final o no es final. Entonces voy a apuntarlo aquí. Es mejor, es más recomendable estas variables usarlas como atributos. Lo veremos en ejemplos posteriores, ¿vale? Para que veáis un poco las dos cosas. Bien, y hasta aquí llega un poco el tema del mouseListener. Bueno, y el mouseMotionListener voy a utilizarlo simplemente para acabar este vídeo. Es exactamente la misma idea, addMotionListener en lugar de mouseListener. También aquí voy a hacer un mouseMotionListener. Y tiene dos eventos, mouseMoved y mouseDragged. Para ver cómo funcionan voy a hacer lo mismo que he hecho aprovechando el método generalizante que he definido antes. Entonces, copio y pego y aquí le pongo mouseMoved y aquí le pongo mouseDragged. Y lo voy a hacer en la ventana, bueno, en el cuadro de texto de la derecha. Veis que útil esto de haber hecho un método como he hecho antes que ya me hace todo el proceso. Entonces, si ahora hago, fijaos que aquí van a empezar a salir eventos a saco. Que no está bajando, ¿no? Un momentito. ¿Veis lo que está mal hecho ahí? He generalizado antes y he dicho, venga, esto cambia, esto cambia, pero se me ha olvidado que esto también cambia. Entonces, está cogiendo el final del texto de la izquierda, no el de la derecha. Entonces, este cuadro de texto, si es el de la izquierda, es en todos los casos el de izquierda. Y si es el de la derecha, es en todos los casos el de la derecha. Entonces, vuelvo ahora a hacerlo. Veis que la ventana de la derecha está como loca sacando cambios porque así funciona el mouseMotion. Si el botón está parado no hace nada, pero en cuanto lo mueves, empieza a generar eventos como loco de cada movimiento. Si mueves muy despacito, genera eventos, fijaos en los numeritos que están cambiando aquí, ¿vale? Si mueves muy despacito, genera eventos que cambian muy poquito. O sea, te está generando un montón de eventos por segundo de desplazamientos de un píxel prácticamente. Si mueves muy rápido, pues te genera desplazamientos de más píxeles. O sea, aquí, digamos que no es con una precisión milimétrica. Si mueves muy rápido, pues te genera un montón de eventos por segundo, pero nunca tantos como para generarte un evento exactamente por píxel, más que si vas muy despacito. Si vas muy rápido, pues de repente tienes un salto, pues ahí por ejemplo, como veis de, yo que sé, el que veis en la, a ver si, ahí por ejemplo, veis que ha pasado de la 212-133 a la 175-140 y luego la 152-141. O sea, ha habido ahí dos eventos que en muy poco tiempo has cambiado, has dado un salto relativamente grande de ratón. Entonces, ¿cuándo programaríamos estos eventos? Pues por ejemplo, si queréis que el balón siga al ratón, habría que programar este evento. Mouse Move ocurre cuando no estás pulsando, Mouse Drag ocurre, voy a pulsar cuando estás pulsando. Por ejemplo, voy a hacer que el balón siga al ratón cuando estoy pulsando, ¿vale? Pues tan fácil como el e-photo, Set Location, y no hago lo mismo que antes, casi hasta lo voy a copiar. Porque es cambiar la posición del balón, pero en lugar de con el click, cambiarla con el drag. Hago Pulsar y el balón sigue al ratón. Suelto y el balón se para. Hago click, como el de antes, y es el evento de click. En cambio, si hago drag, el evento de click no ocurre, pero sí ocurre el evento de drag. Fijaos, una cosa curiosa de los eventos de ratón, y es que si te sales de la ventana, siguen ocurriendo hasta que sueltas, si estás haciendo drag, ¿eh? Deja de ocurrir eventos de ratón, si no haces drag. O sea, si sueltas el botón, deja de ocurrir eventos de ratón aquí fuera. Pero si estás apretando el botón, si lo has apretado dentro y te sales, siguen ocurriendo eventos de ratón fuera hasta que sueltes el drag. Deseablemente suéltalo dentro porque si no vamos a perder el balón de vista. Y ahora veis que ocurren solo dentro, pero ya no ocurren fuera. Entonces, una característica curiosa de que, igual que el press y el, fijaos ahora en el press y el release. Hago un press dentro, hago un release fuera, ¿veis? Y si me ha ido fuera el balón, ya lo he perdido de vista porque deja el balón fuera de la ventana. Estas coordenadas están fuera del panel. Entonces, es una curiosidad que tienen los eventos de ratón, y es que persiguen, digamos, al ratón hasta que se acabe la suelta cuando hacemos una pulsación. Si no hacemos pulsación, pues obviamente en cuanto sales del panel, dejan de ocurrir eventos de ratón.